Salva nuestro amor para los dos Tan solo puedo darte una flor Ahora tengo que partir, mi corazón lo dejo aquí Guárdalo por Roma y por mí Sabes bien que nada cambiará Tu serenata me acompañará Las tibias noches de verano serán tan frías Sin tus manos aún en la distancia te amaré Salva nuestro amor para los dos Tan solo puedo darte una flor Ahora tengo que partir, mi corazón lo dejo aquí Guárdalo por Roma y por mí Estaremos juntos otra vez Sin pensar jamás en el ayer Y cuando el sol de la mañana se acerque hasta mi ventana Yo estaré pensando solo en ti Salva nuestro amor para los dos Yo te amo Tan solo puedo darte una flor No te olvidaré Ahora tengo que partir, mi corazón lo dejo aquí Guárdalo por Roma y por mí Te amo Siempre te amaré Salva nuestro amor para los dos Yo te espero, mi amor Tan solo puedo darte una flor No te olvidaré Ahora tengo que partir, mi corazón lo dejo aquí Guárdalo por Roma y por mí Yo te espero, mi corazón lo dejo aquí Gracias, 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 mi corazón lo dejo aquí Gracias.